Bien, como estamos hablando en la época del FETE, otoño, en sitios mediados de otoño, los sistemas en mixtos, que son bastante comunes en nuestra zona, en nuestra región, nosotros contamos con otro recurso que son los rastrojos de cultivos anuales. En esta tabla vemos la calidad nutricional, el aporte nutricional de algunos rastrojos, que son de fina, trigo, sumada, avena, y de gruesa, maíz, girasol, sorbo y soja. El aporte nutricional es bastante pobre, en cuanto a la proteína cruda, vemos que el mayor porcentaje lo presenta cada avena, un 7%, sin embargo sigue siendo bajo, el porcentaje de fibra cruda, y en cuanto a los minerales, en este caso, calcio y fósforo, el aporte es significante. ¡Gracias!